¡Ahhh! Con el peso de lo que ellos causaron Nacido de la oscuridad Tiene la misión De a todo lo que esté en su paso destruir Pero por azar del destino Esa misión no podrá cumplir Ha sido despertado Antes de su malvado destino Y ahora está libre sin cadenas Ni órdenes que seguir Pero debe encontrar su destino Ahora en este mundo lleno de enemigos Que lo querrán cazar Bailando con la muerte Para su alma liberar Y su verdadero potencial utilizar Enfrentando la maldad A partir de la cual Ha sido creado Deberá elegir Cual de los dos caminos Deberá tomar La destrucción total o la paz Para los demás Guiado por un alma La destrucción total o la paz Que en su futuro no podrá saber Si seguirá con él Al final todas las decisiones Deberá tomar Pues su destino va más allá De lo mortal Él puede ser la perdición total De esta realidad O quizá el salvador Que todos necesitarán Yendo en contra de los dioses Que su ira dejará Caer sobre él Es el asesino del destino Es el reje final Él trae la oscuridad Ante nosotros Diciéndonos No tengas miedo Pues aún en el abismo Puedes tener salvación No tengas miedo Al odio Y a la oscuridad Pues gracias a esa fuerza Podrías alcanzar la paz Él es la muerte en vida Es el reje final